... Panamá extradita un presunto narco que será juzgado en Alicante... ...por introducir 203 kilos de cocaína en piñas. Inaugurado el nuevo edificio quirúrgico del Hospital General de Valencia... ...con 20 quirófanos y 20 camas de cuidados críticos. Tormentan el PSOE tras la decisión de Pedro Sánchez... ...de destituir a Tomás Gómez al frente del partido en Madrid. El rey Felipe VI realiza su primera visita como monarca... ...a la fragata Cristóbal Colón. Saludos señoras y señores y bienvenidos a la primera edición... ...del informativo Noticias 12 en la edición del 12 de febrero jueves. Comenzamos destacando en el bloque de noticias locales... ...que el país de Panamá extradita a un presunto narco... ...que será juzgado aquí en Alicante... ...por introducir 203 kilos de cocaína dentro de piñas, dentro de fruta. La detención y posterior extradición es el resultado... ...de una orden internacional de busca y captura... ...cursada por el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia... ...a través de la Interpol. Las autoridades panameñas han extraditado recientemente a España... ...a un presunto narcotraficante de nacionalidad colombiana... ...que fue arrestado en el país centroamericano... ...para que sea juzgado en la audiencia provincial de Alicante... ...por introducir supuestamente un alijo de 203 kilos de cocaína... ...cultos en contenedores de piñas. La detención y posterior extradición... ...es el resultado de una orden internacional de busca y captura... ...cursada por el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial... ...a través de la Interpol. La sala está a la espera ahora de saber si otro implicado en los hechos... ...declarado en rebeldía como el anterior... ...sigue preso en Francia para poder juzgar a ambos... ...en una misma vista oral. Por esta causa ya fueron condenados en enero del pasado año... ...otros siete narcotraficantes a sendas penas de ocho años de cárcel... ...y el pago de multas de casi siete millones de euros. Esa sentencia ha sido confirmada íntegramente por otra dictada... ...por el Tribunal Supremo hace unas semanas... ...que desestima los recursos de casación... ...interpuestos por los abogados defensores. El alijo fue incautado por agentes del Grupo de Respuesta Especial... ...contra el Crimen Organizado, Greco Levante II... ...el día 1 de abril de 2011... ...en una nave industrial de la ciudad toledana de Talavera de la Reina... ...al término de una investigación... ...que se había iniciado en octubre de 2010... ...y que incluyó seguimientos, vigilancias... ...e intervenciones de los teléfonos móviles de los implicados. La operación se saldó con una docena de arrestos... ...solo diez de los implicados... ...fueron juzgados por la Audiencia Provincial de Alicante... ...pues los otros dos, que fueron apresados en un hotel de Madrid... ...a donde habían llegado procedentes de Costa Rica... ...se fugaron tiempo después tras quedar en libertad... ...y tuvieron que ser declarados rebeldes. La compraventa de pisos en la Comunidad Valenciana... ...ha subido un 2,5% desde el 2014 exactamente... ...desde el mes de diciembre del año pasado... ...hemos salido a la calle a recabar las impresiones... ...de expertos en este tema. El número de compraventas de viviendas... ...se situó en 2014 alrededor de 320.000... ...un 2,2% más que el año anterior... ...lo que constituye el primer repunte desde 2010. Es cierto que estamos notando en el mes de enero... ...finales ya de diciembre del año pasado... ...enero y la primera que enciena de febrero... ...una pequeña reactivación... ...que se está transmitiendo en aumento en número de ventas... ...esto está principalmente facilitado... ...porque el sector bancario... ...está otra vez empezando a dar hipotecas... ...entonces sí que estamos notando... ...una cierta reactivación del mercado. En la Comunidad Valenciana... ...el número de compraventas de viviendas... ...ascendió a casi 47.000... ...lo que representa un incremento del 2,5%... ...respecto al ejercicio anterior. Es muy positivo, es muy positivo... ...porque estamos viendo... ...tanto a nivel de clientes nacionales... ...como clientes extranjeros... ...que empieza a haber cierta demanda... ...y cierta inquietud sobre todo... ...al menos la gente se interesa, pregunta... ...y se están haciendo visitas... ...y la verdad es que... ...es una cosa que necesitamos... ...para que se reactive todo el mercado". La Comunidad Valenciana registró... ...durante el pasado año... ...un total de 46.678 operaciones inmobiliarias. La Generalitat Valenciana... ...ha traslada al sector del comercio... ...sus criterios para la apertura... ...en festivos, por ejemplo... ...entre los criterios de la Consellería... ...para declarar zonas de gran afluencia turística... ...se incluyen que el municipio... ...cuente con un 15% de plazas hoteleras por habitante. La Generalitat ha trasladado a las organizaciones comerciales... ...una propuesta con criterios... ...para la declaración de zonas de afluencia turística... ...en cuanto a horarios comerciales... ...que son del agrado del pequeño comercio... ...pero que no gustan a priori... ...a las grandes empresas de distribución. ...para mí es favorecer lo que es la venta y el comercio... ...o sea que me parece bien... ...la verdad que es una buena iniciativa... ...como empleada pues la verdad que hay gente que no le gusta... ...pero a mí me gusta mucho trabajar... ...y la verdad que cuando más trabajo haya... ...y hay más iniciativa para la venta mejor. Pues bueno, yo respeto que cada comercio... ...pueda adoptar la medida que crea conveniente... ...pero vamos, considero que para el pequeño comercio... ...no es muy aconsejable el tema de apertura... ...de los días festivos, sobre todo domingos. ¿Se puede abrir los festivos? Pues mi opinión es que los festivos están para descansar... ...se trabaja ya bastante entre semana... ...que para un festivo si no sé que llegue Navidad... ...o llegue algún acontecimiento y tal... ...pues lo veo bien... ...pero los domingos están para descansar. Relativamente complicado, te voy a explicar por qué... ...para los pequeños comercios quizá... ...no es lo más acertado... ...para las grandes superficies evidentemente sí... ...e incluso para pequeñas superficies... ...que son centros también que hay más franquicias. Entre los criterios de la Consellería... ...para declarar zonas de gran afluencia turística... ...se incluyen que el municipio cuente... ...con un 15% de plazas hoteleras por habitante... ...un 20% de segundas residencias... ...o algún bien de interés cultural... ...que atraiga a los visitantes. Inaugurado el nuevo edificio quirúrgico... ...del Hospital General de Valencia... ...con 20 quirófanos y 20 camas de cuidados críticos... ...ha supuesto una inversión de 29 millones de euros. El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rús... ...y el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra... ...han inaugurado el nuevo edificio quirúrgico... ...del Hospital General de Valencia... ...que integra 20 quirófanos y 20 camas de cuidados críticos... ...y que ha supuesto una inversión de 20 millones de euros. El presidente provincial, Alfonso Rús... ...ha mencionado que financiar, construir, equipar... ...y poner en marcha un centro de estas características tan especiales... ...y con estos fines tan solicitados... ...es la prueba palpable de que la Administración... ...no ha dejado de cumplir la misión de mejorar la asistencia... ...y la atención sanitaria. Alfonso Rús ha asegurado que pese a la situación actual... ...en la que necesariamente se han reducido las inversiones públicas... ...no se ha dejado de invertir en asistencia ni atención. Rús ha mencionado también al equipo de profesionales... ...del Hospital General, por su sensibilidad y humanidad... ...que otorgan a este hospital su sello de calidad, ha dicho... ...tienen una respuesta continua para todos los pacientes... ...por ello, Rús ha asegurado sentirse muy satisfecho... ...por inaugurar un edificio tan importante... ...del que, ha comentado, debemos sentirnos orgullosos. Para mí es un orgullo poder estar un día tan especial... ...así en el Hospital General inaugurando... ...algo tan importante y, sobre todo, tan emblemático... ...com es el Hospital General de Valencia. Una apuesta importante, decidida, incluso atrevida... ...pero volvemos a hacer referencia de lo que tiene que ser... ...la actividad quirúrgica, no solo a nivel de España... ...sino también a nivel de Europa. ¿Y todo esto qué representa? Pues es un nuevo concepto. Es una nueva apuesta para hacer que todo lo quirúrgico... ...se trate como un proceso único y continuo de atención... ...y donde la calidad y la seguridad sean mejoradas... ...tanto para los pacientes como también para los profesionales. Es una obra que ha ascendido a casi 30 millones de euros... ...con lo cual, tener 21 quirófanos... ...6 de cirugía mayor ambulatoria... ...uno preparado para técnicas especiales... ...como puede ser la cirugía con radioterapia intraoperatoria... ...tener dos salas como estas... ...dos salas como estas dedicadas a los cuidados críticos... ...bueno, pues al final requiere una inversión... ...que sí que es cierto, que va a ser un poco la dinámica de futuro... ...de lo que puede ser la actividad quirúrgica en los hospitales... ...pero tendremos que ir desarrollándola conforme sea necesario... ...y pueda ser compatible con las circunstancias... ...de las estructuras actuales. La vieja estación de autobuses de Alicante... ...combina un consultorio médico con usos culturales... ...el proyecto contempla la rehabilitación interior de la planta baja... ...y el acondicionamiento de un edificio multifuncional... ...de carácter sociocultural... ...con el que se van a compatibilizar... ...los usos culturales, lúdicos y comerciales. La antigua estación de autobuses de Alicante... ...en pleno centro de la ciudad... ...combinará un consultorio médico en la primera planta... ...con usos culturales, lúdicos y comerciales en la planta baja... ...así lo ha informado el concejal de tráfico... ...del Ayuntamiento de Alicante, Juan Seba... ...después de que la Junta de Gobierno local... ...aprobara el proyecto de ejecución... ...para la rehabilitación del edificio... ...con un presupuesto de casi 2 millones de euros. El próximo 24 de febrero... ...está previsto presentar los pliegos de condiciones... ...y una vez que se tenga el visto bueno del Ministerio de Hacienda... ...se podrá sacar a licitación. El proyecto contempla la rehabilitación interior de la planta baja... ...el acondicionamiento de un edificio multifuncional... ...de carácter sociocultural... ...con el que se van a compatibilizar... ...los usos culturales, lúdicos y comerciales. Me parece muy bien que le den un uso cultural... ...aunque me hubiera gustado más también... ...que hubieran puesto el mercado que pensaban poner... ...y un ambulatorio y un par de cosas que... ...que estaba en proyecto y de momento no sé... ...qué es lo que van a resolver. Me parece muy bien, sobre todo para la gente... ...que vivimos por aquí por el barrio... ...es algo fenomenal, ya lo teníamos un poco más abajo... ...entonces si lo van a poner aquí, bien, bien. Pues bien, si es algo para atender al ciudadano... ...me parece bien. Pues me parece que es buena porque claro... ...está ahí ya bastante tiempo sin tener ningún servicio... ...el ayuntamiento está pagando unos alquileres altísimos... ...en otras para oficinas y tal... ...y me parece que es bien para darle un uso. Juan Seba ha destacado que con este proyecto... ...se pretende transformar Seneca en un referente turístico... ...y a su vez construir un espacio público... ...con fines comunitarios que albergue actividades... ...de carácter sociocultural... ...dinamizando toda esta zona del centro de la ciudad... ...ensalzando su gran valor arquitectónico y artístico. Valencia y Canadá a favor de reforzar la relación entre ambas ciudades. Rita Barberá recibe en el ayuntamiento al embajador de Canadá en España... ...John Allen, que viaja por primera vez a Valencia desde su nombramiento... ...en el año 2012 y cuya visita se enmarca en el programa de encuentros... ...que ha establecido el embajador con las primeras autoridades... ...de la comunidad valenciana. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá... ...y el embajador de Canadá en España, John Allen... ...han coincidido en la importancia de impulsar... ...y reforzar las relaciones bilaterales... ...entre las ciudades canadienses y españolas... ...las sinergias naturales que presentan ambos países. Barberá ha recibido en el ayuntamiento a Allen... ...que viajó por primera vez a Valencia desde su nombramiento... ...en el año 2012 y cuya visita se enmarca en el programa de encuentros... ...que ha establecido con las primeras autoridades... ...en la comunidad valenciana... ...así como con otros empresarios, asociaciones... ...y entidades de distinto carácter. Durante su encuentro, Barberá y Allen han coincidido... ...en la importancia de impulsar y reforzar... ...las relaciones bilaterales entre España y Canadá... ...así como entre las ciudades canadienses y españolas... ...y han puesto de ejemplo a Valencia. Según han considerado las economías de ambos países... ...presentan sinergias naturales en ámbitos de alta prioridad... ...entre los que han citado los sectores aeroespacial... ...agroalimentario y pesquero, farmacéutico... ...tecnologías de la información y servicios financieros. Ambos han destacado que las exportaciones españolas a Canadá... ...han crecido un 77% en los últimos cuatro años... ...mientras que las importaciones lo han hecho en un 40%. En el caso de Valencia, además de las interacciones... ...en el ámbito económico, han subrayado... ...los intercambios universitarios... ...que se llevan a cabo entre la Universitat de València... ...y la York University de Toronto... ...y la Université du Montréal... ...así como la participación de los distintos programas... ...de movilidad de jóvenes. Al día de hoy, el número de residentes canadienses en Valencia... ...asciende a 86 personas... ...de los que 47 son hombres y 39 mujeres. El embajador de Canadá en España, John Allen... ...lo es también en el Principado de Andorra... ...y entre 2006 y 2010... ...exerció su cargo representativo en el Estado de Israel. Altea acoge este domingo a la edición número 14... ...de las Jornadas de Puertas Abiertas... ...de Emergencias y Seguridad Pública. Miguel Ortiz, el alcalde de la localidad... ...ha agradecido el interés que ha mostrado la Generalitat... ...al elegir Altea... ...como sede de estas jornadas de ámbito autonómico... ...y ha hecho un llamamiento a los vecinos... ...de la localidad y de la comarca de cualquier edad... ...a que acudan a visitarla. El alcalde de Altea, Miguel Ortiz... ...ha presentado la decimocuarta Jornadas de Emergencia... ...y Seguridad Pública... ...que se celebrarán en Altea el próximo domingo 15 de febrero. El primer edil ha estado acompañado... ...por la Secretaría Autonómica de Emergencias... ...Asunción Quinzá... ...y por la Directora General de Prevención de Emergencias... ...Irene Rodríguez... ...que han informado de que esta decimocuarta edición... ...serán unas jornadas de puertas abiertas... ...que se celebrarán de 10 de la mañana... ...hasta las 2 y media de la tarde... ...en el parking del Mercadillo de Altea. Miguel Ortiz ha agradecido el interés... ...que ha mostrado la Generalitat al elegir Altea... ...como sede de estas jornadas de ámbito autonómico... ...y hacía un llamamiento a los vecinos de Altea... ...y de la comarca de cualquier edad... ...a que acudan a visitarla. Quiero hacer un llamamiento... ...a todos los, no solamente alteanos... ...sino a todos los ciudadanos... ...que nos puedan estar oyendo, leyendo o viendo... ...a través de los distintos medios de comunicación... ...para que acudan este domingo por la mañana Altea... ...al parking del Mercadillo... ...porque se va a celebrar estas jornadas de puertas abiertas... ...diría que con una doble intención... ...comprobaréis que van a ser muy didácticas... ...pero al mismo tiempo entretenidas... ...que es el objetivo fundamental... ...porque se trata de hacer ver cuáles son los riesgos... ...que cualquier ciudadano puede tener... ...en su quehacer del día a día... ...y fundamentalmente los servicios... ...que la Generalitat Valenciana pone a su disposición... ...en un momento para preverlos... ...y si no pues para intentar reducir... ...las consecuencias que puedan tener los mismos... ...si esto es importante en cualquier municipio... ...de la Comunidad Valenciana... ...lo es mucho más en un municipio como Altea... ...que es un municipio turístico... ...y además con un turismo residencial". El alcalde de Altea ha agradecido a la Secretaría Autonómica... ...la idea de organizar estas jornadas... ...y de que se haya elegido Altea para celebrarlas... ...Miguel Ortiz también ha tenido palabras de reconocimiento... ...a la labor que desarrolla la Policía Local... ...y le ha hecho llegar ese reconocimiento... ...al jefe de la Policía Local de Altea... ...Herminio Navarro... ...por la colaboración y el trabajo... ...que están dedicando para que estas jornadas... ...sean todo un éxito. Y quisiera por último agradecerle... ...a la Secretaría Autonómica de Emergencia... ...la idea de organizar estas jornadas... ...creo que es fundamental dar a conocerlas... ...y además el que sea también haya sido en Altea... ...que para nosotros es muy importante... ...que los futuros... ...el perfil de futuro cliente... ...de futuro usuario de nuestro pueblo... ...pues tenga muy claro... ...la preocupación que desde la Generalitat Valenciana... ...desde el propio Ayuntamiento... ...tenemos para la seguridad. Va a ser unas jornadas importantes por el contenido... ...y estoy seguro que con las actividades que nos van a ofrecer... ...va a ser también muy didácticas y muy entretenida... ...para todas las personas y todos los ciudadanos... ...que quieran compartir este domingo día 15... ...con todos nosotros en las jornadas de puertas abiertas... ...de Emergencia y Seguridad Pública. Me voy a agradecerle la presencia... ...al jefe de la Policía, Herminio... ...y todo el trabajo que están realizando... ...y colaborando con la Generalitat Valenciana... ...para que estas jornadas puedan ser... ...bueno, pues, el mayor de los éxitos... ...para todos los ciudadanos. Por su parte, la Secretaría Autonómica de Gobernación... ...Asunción Quinzá ha señalado... ...que todas aquellas personas que acudan al TEA... ...podrán conocer de primera mano... ...de manera visual y didáctica... ...los diferentes medios y recursos de nuestro territorio... ...para hacer frente a las situaciones de emergencia... ...e inseguridad ciudadana. Los objetivos son dar a conocer los riesgos potenciales... ...que pueden afectarnos a todos los ciudadanos... ...dar a conocer y mostrar los diferentes servicios... ...organismos y medios humanos y materiales... ...que participan en todas las emergencias... ...y en la seguridad... ...mostrar las estrategias y las actuaciones... ...en situación de riesgo o emergencia... ...a través de exhibiciones y simulacros... ...que se realizarán a lo largo del desarrollo de la feria... ...y hacer partícipes a los ciudadanos de las labores que realizan... ...tanto los profesionales como los voluntarios a través de talleres. Vamos a tener la oportunidad de visitar 29 stands... ...que son, tengo que señalar, son cuatro más... ...que la edición anterior... ...y de los diferentes... ...y más de 250 participantes... ...son 50 más que en la jornada anterior. Los recursos que se expondrán el domingo... ...serán vehículos todoterreno, ambulancias... ...furgones de comunicaciones... ...camiones de extinción de incendios... ...el puesto de mando de la Generalitat... ...motos, embarcaciones hinchables... ...y semirrigidas, helicópteros... ...hospitales de campaña, equipos de rescate canino... ...y diverso material de intervención en emergencias. También se organizarán exhibiciones de detección de drogas... ...búsqueda de personas con la unidad canina... ...escarcelación en accidentes de tráfico... ...rescate de personas y circuito de agilidad. Detenido un joven y cuatro menores... ...por violar a una niña en Caravaca de la Cruz... ...la víctima instantes antes de sufrir la agresión... ...había sido acompañada por los detenidos... ...hasta su domicilio en una aparente actitud cordial... ...pero al llegar allí... ...presuntamente cometieron la violación. Agentes de la Guardia Civil han detenido en Caravaca... ...Murcia a un joven de 23 años... ...y cuatro menores por un delito de agresión sexual... ...a una menor a la que violaron... ...en una habitación del edificio donde reside. La víctima instantes antes de sufrir la agresión... ...había sido acompañada por los detenidos... ...hasta su domicilio en una aparente actitud cordial... ...pero al llegar al edificio... ...fue forzada a entrar en un cuarto del inmueble... ...en el que fue agredida sexualmente... ...de forma consecutiva por dos de ellos... ...mientras el resto vigilaba para alertar... ...de la llegada de cualquier testigo. La operación Cuarto Oscuro... ...se inició cuando la Benemérita recibió la denuncia... ...de sus padres a finales de enero... ...en la que relataba los hechos... ...y dos días después... ...fueron localizados y detenidos los cuatro menores... ...dos como autores materiales de la violación. Un día después de estas detenciones... ...fue localizado y detenido el presunto cabecilla... ...de esta acción delictiva... ...un joven de 23 años... ...quien presuntamente había planeado la agresión. Cinco arrestados... ...junto con las diligencias instruidas... ...han sido puestos a disposición... ...del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caravaca de la Cruz... ...y de la Fiscalía de Menores de Murcia... ...siendo decretado el ingreso en prisión... ...del arrestado mayor de edad... ...así como el internamiento del resto... ...en un centro de menores. Iberdrola instala más de un millón... ...de contadores inteligentes en la Comunidad Valenciana... ...la compañía eléctrica ya ha adaptado... ...hasta el cierre del pasado ejercicio... ...más de 5.400 centros de transformación... ...en la región... ...incorporándoles capacidades de telegestión... ...supervisión y automatización. Iberdrola ha culminado el año 2014... ...con 1,3 millones de contadores inteligentes... ...en la Comunidad Valenciana... ...que han sido instalados... ...en el marco del proyecto STAR... ...sistema de telegestión y automatización de la red... ...la compañía eléctrica ya ha adaptado... ...hasta el cierre del pasado ejercicio... ...más de 5.400 centros de transformación... ...en la región... ...incorporándoles capacidades de telegestión... ...supervisión y automatización. La empresa eléctrica tiene previsto... ...continuar extendiendo este tipo de instalaciones... ...por toda la Comunidad Valenciana... ...ya que en la provincia de Castellón... ...ya ha completado prácticamente la instalación... ...de la red inteligente... ...a falta de algunas zonas del interior... ...en las que se continúa trabajando. En la provincia de Alicante... ...ya cuenta con una importante implantación... ...en las comarcas de la Marina Alta y Baja... ...el Contat... ...y las ciudades de Elche, Torrevieja y Alicante. Actualmente se está trabajando... ...en las zonas de Alcoy y Eldapetrer... ...mientras que continuarán por la Alacantí... ...y el Baix Vinalopó. En la provincia de Valencia... ...se ha implantado sobre todo en la capital... ...y en la comarca de la Safor... ...así como en algunos municipios de Lorta... ...donde se va a seguir expandiendo... ...al igual que en la comarca del Camp del Turia... ...y en los municipios de La Ribera. El Festival de Música Medieval de Morella... ...analiza la relación de la mística con la música... ...el director del curso y de la Capella de Ministreres... ...Carles Magraner... ...destaca que el festival supone... ...una referencia internacional que trasciende... ...más allá de las fronteras musicales de nuestro país. El curso y festival de música medieval... ...y renacentista de Morella... ...organizado por la Asociación Cultural Comes... ...analizará este año la relación de la mística... ...en la música de esta etapa histórica. La cuarta edición del curso y festival... ...presentado hoy en la Universidad Internacional... ...Menéndez Pelayo de Valencia... ...y que se desarrollará del domingo 19... ...al jueves 23 de julio... ...en la localidad de Morella... ...se divide en dos bloques... ...la música medieval y renacentista por un lado... ...y la música tradicional por otro. Una apuesta por la recuperación de la música medieval... ...de la música del Renacimiento... ...una apuesta por recuperar... ...toda la tradición musical de nuestro pueblo... ...de nuestra historia... ...más de 700 años de historia de la música... ...que están intentando analizarse, estudiarse, investigarse... ...y sobre todo recuperarse a través de estas iniciativas... ...y sobre todo una apuesta por convertir... ...durante unos días, durante los días de julio... ...la ciudad de Morella, que es una ciudad rica en patrimonio... ...en una ciudad que reflexiona, investiga... ...sobre su rica tradición, su patrimonio musical. El programa incluye trovadores, cantos gregorianos... ...música de las tres culturas... ...interpretación de la tradicional y andalusí... ...así como conferencias, talleres y exposiciones. Como novedad, la organización ha integrado... ...el estudio de la mística y su relación con la música... ...entendida ésta como una experiencia espiritual... ...que se puede alcanzar a través de la música... ...ha explicado el director del curso. Tots de bec, violes de gamba, sacabús, xirimies... ...també hi haurà cant històric... ...hi haurà dansa del renaixement, dansa medieval... ...tot això complementat amb quatre professors... ...que se adentraran en el món també de la música tradicional... ...percussions, xirimies, veus, gaites, dolçaines... ...conformaran una proposta acadèmica... ...per a tots els alumnes que vulguin vindre. Esta temática se ha planteado coincidiendo con el 700 aniversario... ...de la muerte del cabalista y teólogo mallorquín, Ramón Llull... ...y el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús... ...con el objetivo de ahondar en el concepto intercultural de la mística... ...desde la Edad Media al Renacimiento. Abrimos el bloque de noticias nacionales comentando sobre Aena... ...que debuta en bolsa a un precio de 65,100 euros por acción... ...esto supone una subida del 12,2% respecto al precio de salida... ...que estaba fijado en 58 euros... ...de este modo finaliza la mayor privatización de aeropuertos españoles... ...desde la venta de Endesa en 1998. De esta manera Aena entraba en bolsa... ...a un precio de 65,1 euros por acción hacía su debut... ...lo que supone una subida del 12,2% respecto al precio de salida... ...fijado en 58 euros. De este modo finaliza la mayor privatización de aeropuertos españoles... ...desde la venta de Endesa en 1998. Una compañía pública y es una compañía que con la entrada de capital privado... ...va a ganar en eficiencia, en compromiso y en crecimiento. Una privatización polémica que la ministra de Fomento ha querido defender. Y lo que hemos hecho es darle la vuelta a la compañía... ...la compañía sigue siendo pública, no falte usted a la verdad... ...léase usted las leyes que ha aprobado esta Cámara... ...y como usted sabe, la entrada de capital privado es al 49%... ...y esta va a seguir siendo, señoría, una empresa pública con servidores públicos. Aunque la entrada de capital privado en Aena ha sido duramente criticada... ...por los sindicatos, consideran que pone en riesgo el 10% del PIB. Y eso es lo que se quiere poner en riesgo. Se quiere poner en riesgo el 10% del PIB de este país... ...y el 11% del empleo. Se está vendiendo un activo del país a un precio ni la cuarta parte de su valor... ...por eso teníamos que estar aquí. La CGT llevamos luchando desde el 2010, de la época donde el pepiño blanco... ...luchando con esta privatización. De esta manera finaliza el proceso de privatización parcial del 49% del gestor... ...de los aeropuertos españoles, en el que el Estado seguirá ostentando el 51%. Además, Aena ha cerrado su primera jornada en bolsa a un precio de 70 euros por acción... ...lo que supone un 20% más de su precio de inicio. Protagonista de la noticia y la imagen de la sorpresa o de la decepción... ...Tomás Gómez, tras conocer su destitución por parte de Pedro Sánchez. La dirección general del partido tomaba esta decisión y proponía a su vez... ...la creación de una gestora para dirigir el partido en la Comunidad de Madrid... ...que ahora se queda descabezado con esta dimisión. Esta imagen ya es historia. Es un inmenso error el que ha cometido Pedro Sánchez el día de hoy. Un inmenso error que tiene consecuencias desastrosas para nuestro partido. Así ha reaccionado Tomás Gómez tras conocer su destitución por parte de Pedro Sánchez. La dirección general del partido ha tomado esta decisión y ha propuesto a su vez... ...la creación de una gestora para dirigir el partido en la Comunidad de Madrid. Suspendemos de sus funciones a la dirección del partido en Madrid... ...así como a sus órganos de control. Hemos procedido a nombrar una comisión gestora... ...que va a ser presidida por Rafael Simancas. Esta noticia ha pillado por sorpresa al PSM. Hemos conocido a través de los medios de comunicación... ...en un hecho insólito y sin precedentes... ...una decisión autoritaria y antidemocrática. Y al propio Tomás Gómez que ha apoyado por toda su ejecutiva... ...sigo poniendo mis dos manos en el fuego por Tomás Gómez. ...ha defendido su honorabilidad. Pertenezco a una familia donde mi madre es una limpiadora... ...y mi padre ha sido un taxista. Pero ellos me han enseñado algo muy importante en la vida. Es a ser honrado, a ser valiente y a defenderte cuando te atacan injustamente... Así los socialistas madrileños han mostrado su rechazo más absoluto... ...a la medida de Sánchez. Voy a defender mi honorabilidad en los órganos internos del partido... ...y si es necesario también en los tribunales. Si nos llevan a ello, si nos fuerzan a ello... ...y si siguen manteniendo una decisión ilegítima y antiestatutaria... ...por supuesto que lo haremos. Pero desde la Dirección Nacional han sido contundentes. Las resoluciones de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido... ...se cumplen y se hacen cumplir. Y advierten que el PSOE está dirigido por la Dirección Ejecutiva Nacional... ...que es la que manda. Aquí acaba el tiempo de esta primera edición del Noticias 12. Les vuelvo a ver, como todos los días, al filo de las 8 y media de la tarde... ...en la segunda edición. Les espero. Hasta luego. Noticias 12. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.